Bueno, seguramente vamos a retomar donde nos habíamos quedado en la sesión anterior. Habíamos dicho que teníamos una... Voy a prender el aire. Bueno. Vale. Entonces, nosotros en la sesión anterior habíamos conversado respecto a factores neuropsicológicos, su concepto como tal y cómo estos factores neuropsicológicos podrían ser una causa de explicación de las acciones humanas. Por lo tanto, yo podría empezar a entender errores que se pueden presentar en el comportamiento humano, manifestaciones que se pueden dar en el comportamiento humano, como actividades propias de un factor neuropsicológico, como una debilidad o una fortaleza. Y lo que invitábamos un poco a pensar era en torno a que toda actividad humana se compone de una serie de acciones humanas. Entonces, la actividad académica se compone de acciones de escritura, de lectura, etc. Por lo tanto, si nosotros descomponemos la actividad humana, podríamos empezar a hacer análisis sobre cada acción explicada desde un concepto como factor neuropsicológico. Bueno, habíamos explicado entonces el conjunto de factores neuropsicológicos, que habíamos dicho entonces que estos factores neuropsicológicos, en función de si están en el primer bloque, segundo bloque o tercer bloque funcional, pues nos van a dar una idea de cómo la explicación del comportamiento humano no la podríamos dar exclusivamente desde un solo bloque funcional. Que, por ejemplo, para yo escribir, necesito del primer bloque funcional el estado de alerta, de despierto, o del fondo, o el factor de fondo de activación inespecífico. En ese sentido, entonces, vamos a mirar el día de hoy una de las tareas que utilizamos dentro de la valoración de factores neuropsicológicos, para que, desde la perspectiva de esta tarea, nosotros podamos entender un poco mejor, si no nos ha quedado muy claro el concepto teórico, vamos a mirarlo entonces en términos prácticos. Entonces, esta tarea es la tarea de evaluación neuropsicológica infantil breve. Esta tarea, como tal, se utiliza entre los 5 y los 12 años, y es una tarea que comparte una característica en común, y es que es una tarea que se focaliza en el proceso. Digamos que nos interesa mucho mirar cómo la persona lo realiza. En ese sentido, la primera tarea que nosotros nos vamos a encontrar aquí, es el factor de análisis inestésico y memoria táctil. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de evaluación? Ustedes van a encontrar que la tarea, como tal, tiene una serie de acciones que nosotros vamos a realizar. Entonces, la primera de estas tareas es la de reproducción de posiciones de los dedos en la mano contraria. Entonces, ¿cómo se hace esta tarea? Para poderla realizar, si estamos evaluando el factor inestésico, entonces recordemos que el factor inestésico nos habla un poco de la precisión motora, ¿cierto? Nos habla es de la posición de los dedos, de nuestras manos, que nos habla acerca de dónde ubicamos la lengua para poder producir un sonido, que cuando estamos en clases de Zumba o haciendo estos retos de TikTok y cosas así, podamos hacerlos bien y no pasemos vergüenza. Precisión del movimiento, ¿sí? Precisión del movimiento. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar cómo podemos dar cuenta de este estado, de este factor neuropsicológico. Algo que también tenemos que tener presente es que los factores neuropsicológicos siempre están presentes. Es decir, para poder yo realizar esta tarea o cualquier tarea, siempre van a estar presentes los factores neuropsicológicos. Todos. Todos. Pero siempre nosotros vamos a pensar que hay tareas que demandan más la participación de un factor que de otro. En ese sentido, para yo discriminar lo que la persona está diciendo, principalmente necesito factores que estén relacionados con la audición. Principalmente. Más que factores relacionados con la visión. No significa que en esa tarea no esté presente la visión, porque yo no voy a dejar de ver. Pero para realizar la tarea no necesito ver. ¿Vale? En ese sentido, entonces, esta primera actividad como tal es una actividad que necesita que la persona esté con los ojos cerrados o que la persona esté vendada. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de identificar es el funcionamiento del tacto de la precisión motora. Es distinto que yo sepa, porque veo cómo se hace, entonces la persona me muestra cómo se hace y yo veo cómo se hace. Y lo hago porque lo vi, no por una ruta motora, por una ruta de precisión táctil. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a decir? ¿En qué consiste esta tarea? En la mano derecha, entonces tenemos a la persona con ojos vendados. La persona con ojos vendados, nos vamos a ubicar frente a la persona y frente a esta persona que tiene los ojos vendados, le vamos a pedir que ubique sus manos sobre el pupitre. Que las ponga sobre el pupitre. Al tenerla sobre el pupitre, entonces, en la mano derecha, nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Por decirlo así. Vamos a juntar su anular y su pulgar. Entonces, para aquellos de ustedes que todavía tienen dificultades con cómo se llaman los dedos y ese tipo de cosas, pues puede pasar que tenemos el dedo número 4, el dedo número 1, entonces sería juntar pulgar y anular en la mano derecha. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la persona? Le vamos a decir, sientes lo que estoy haciendo, ¿vale? Sientes lo que estoy haciendo y yo voy a coger su mano y voy a juntar su pulgar y su anular de la mano derecha. Entonces, una vez que he hecho eso, juntar pulgar y anular, ¿listo? ¿Qué aspecto es importante que nosotros tengamos en cuenta? Aquellos, aquellos de ustedes, o sea, ¿por qué no agarran el micrófono? Porque hasta el momento, todos los micrófonos, no ha habido un micrófono que funcione bien. Entonces, voy a andar con mi computador aquí para que los que están allá. Pero, decimos mano derecha. Si la persona siente lo que nosotros estamos haciendo, es porque a veces nosotros tendemos a tocar más de la cuenta. Entonces, estamos evaluando a una adolescente o a una adolescente y empezamos es, en vez de tocar su anular y su pulgar, empezamos es a tocar toda la mano. ¿Cuál es la idea? Que si nosotros queremos ser precisos, no deberíamos de dar más estimulación de la necesaria. Es decir, lo que queremos es verificar cómo está registrando la información táctil. Por lo tanto, por lo tanto, sientes lo que yo te estoy haciendo en este momento es, mucho cuidado con dar solo lo necesario. ¿Vale? Nada de, sientes lo que te estoy haciendo. Nada de, ¿listo? Solo. Vamos, vamos. Entonces, cogemos y pulgar anular, ¿sientes lo que yo estoy haciendo? Si la persona me dice que sí lo siente, entonces, se lo le quitamos y le pedimos que lo vuelva a realizar, que lo vuelva a repetir. Por favor, hazlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, ahí con ese paso estamos nosotros verificando el registro de la información, la perencia. Entonces, siéntate lo que yo estoy haciendo, muy bien. ¿Puedes hacerlo nuevamente? Muy bien. Ahora, hazlo en tu mano contraria. Hazlo lo mismo en tu otra mano. Entonces, ahí vamos a tener la repetición en mano derecha. Cuando decimos, sientes lo que yo estoy haciendo. Muy bien. ¿Puedes hacerlo nuevamente? Registramos aquí. ¿Qué vamos a registrar? Tenemos tres posibles respuestas. Salud. Uno se preocupa cuando hay COVID-19 y esto es nuevo. Bueno, pero salud, salud. Por el aire. Por el aire. Porque estamos aquí. Uy, no, COVID, COVID. Claro. Ustedes sientense afortunados. Sientense afortunados. Entonces, volvamos acá. Ahora, decimos, decimos, ¿sientes lo que estoy haciendo? Sí. ¿Puedes hacerlo en tu mano? Registramos aquí. Tenemos tres alternativas de respuesta. Una, lo hace sin dificultad. Es decir, hazlo en tu mano que te estoy haciendo. Sienten lo que sí. Y lo hace sin problema. Perfecto. ¿Listo? Entonces, sin errores. Esa es la primera alternativa de registro. La segunda alternativa de registro es con dificultades. Sienten lo que yo estoy haciendo. Sí. ¿Puedes hacerlo? Y hay más deditos de los necesarios. ¿Vale? Entonces, sería con errores. Lo hace con errores. Y la última alternativa es la imposibilidad para hacerlo. No lo puede hacer. Siendo lo que estoy haciendo, sí. ¿Puedes hacerlo? No hay la posibilidad de la precisión motora. ¿Vale? Entonces, tenemos tres alternativas de respuesta. Sin errores. Con errores. Y la imposibilidad para hacerlo. Y eso lo vamos a ver siempre. Siempre en cada factor lo vamos a revisar. Entonces, la persona no puede ver porque si viera, pues podría tener la información visual de cómo se hace y con los ojos retroalimentar. ¿Bien? Entonces, la persona va a tener los ojos vendados. Si la persona no se quiere vendar los ojos porque ha sido víctima de abuso sexual, no confía en el otro, en su evaluador, en ustedes, los psicólogos son lo peor que le puede pasar a este mundo, cosas así. Y, pues entonces, la confianza que nosotros vamos a construir con esta persona es, vamos a tapar con una hoja, con un cuaderno, con algo. ¿Vale? ¿Y sientes lo que yo estoy haciendo? Sí. Muy bien. Hazlo. Y estamos con un obstáculo visual tapando. Porque puede pasar que la persona diga, no, yo no confío, yo no me gusta cerrar los ojos, etc. Entonces, tenemos esa situación. Ahora, en la mano izquierda, entonces ya entendimos aquí la mano derecha. Entonces, puedes hacerlo, hazlo en tu mano, como lo hice, muy bien. Registramos aquí. Puedes hacerlo en tu otra mano, repetir la posición 1, en la mano contraria. Lo pondríamos acá. Entonces, mano derecha, lo registramos aquí. Mano izquierda, lo ponemos aquí. ¿Vale? Y lo mismo. Porque yo puedo tener errores en la mano derecha y imposibilidad para hacerlo en la mano contraria. Básicamente, ¿cómo sería? Digamos que, estamos ahí. Entonces, ¿puedes poner tus manos ahí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir a la persona, después de la persona, por favor. ¿Sí? Y como damos que confiamos en ella, ¿no? Y no tenemos que hacer ningún obstáculo ni nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estas manos se ponen en boca. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí, porque no tengo... No tengo ni idea. Si alcanzan a ver. El yo a mi carácter. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O por qué le toca decir? Ok, sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Entonces... ¿Sí, son tres? Mano derecha. ¿Ustedes han conseguido? Por favor. Entonces, mano derecha. ¿Cierto? Ah, bueno. Es una buena pregunta. Si es zurdo, no importa. Vamos a hacerlo igual. La mano derecha, la izquierda. ¿En dónde estarías? Si es importante el concepto de lateralidad. Ahorita lo vamos a ver, como he dicho. Entonces, ellos tienen las manos cerradas. Como... Las manos cerradas. Las manos cerradas. ¿Cierto? Y entonces, cuando le decimos, sienten lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el dedo. Y lo vamos a... ¿Siento lo que estoy haciendo? Muy bien. ¿Puedes hacerlo? Ok. Verificamos. Ahora, ¿puedes hacer de una otra mano? Muy bien. Listo. Entonces, con esas dos acciones tendríamos... ¿Cómo lo hacen? Y lo registramos. O sea, sin errores. Con errores. O la imposibilidad para hacerlo. Entonces, a veces uno puede notar que hay movimientos. Movimientos que nada tienen que ver con el movimiento inicial. Es decir, no sé si a ustedes les han pasado que van a recortar y sacan la lengua. ¿Sí? Nada tiene que ver sacar la lengua con recortar. Entonces, vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos a esos movimientos que aparecen y que no son necesarios para realizar la actividad. Porque esos indicadores nos estarían diciendo errores. O sea, lo puede hacer, pero tiene errores. Tiene más sentido para nosotros empezar a notar si lo puede hacer sin ningún tipo de apoyo. Entonces, supongamos que la persona no lo puede hacer. ¿Listo? Es decir, nosotros registramos aquí imposibilidad. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Porque nosotros lo que nos importa es saber cuánta ayuda necesita para mejorar, para realizar la actividad. Entonces, una alternativa que tenemos es... Yo puedo nombrar los dedos. Estoy juntando el dedo anular con el pulgar. Este es el pulgar. Este es el anular. Los estoy juntando. Vamos a ver si con el lenguaje... Entonces, la persona le decimos... Repite la instrucción. Con tu lenguaje... Bueno, voy a apuntar el pulgar con el anular. A ver si con el lenguaje mejora. Si no mejora con el lenguaje, vamos a un nivel mucho más concreto. ¿Cuál sería ese nivel? Le quitamos la venda. ¿Vale? Le decimos, mira. Mira. ¿Listo? Y hazlo, por favor. Esto es lo que estábamos haciendo. Puedes hacerlo entre otra mano. A ver si con el apoyo visual lo puede realizar o no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces en las recomendaciones que vayamos a hacer posteriores, podemos indicarle a la persona que va a orientar la intervención, o el profesor o el profesor de ese estudiante, acompañe todas las instrucciones con apoyo visual. Es decir, si usted le dice, bájese, muéstrele, acompáñelo con la acción. Bájese. Siéntate, siéntate, vamos a todos a sentarnos, o sea, es un asunto para que se entienda, porque el lenguaje no está regulando. Eso a nivel de anular y pulgar. Ahora, en la mano izquierda, o sea, es el mismo proceso, pero entonces en la mano izquierda vamos a levantar el índice y el dedo medio. Es decir, estos dedos. Haríamos un poquito así, solo que las manos, nosotros las vamos a tener completamente horizontal, extendidas. Y entonces vamos a decirle, siéntate lo que yo estoy haciendo, y entonces agarraríamos sus dedos, los levantaríamos. Y lo que registraríamos entonces es, si puede hacerlo sin apoyo, o si aparece apoyo. Es decir, para poderlo levantar, punta los deditos de acá abajo. ¿Bien? ¿Se ve? Es decir, esta ejecución, así, sería una ejecución con errores. ¿Vale? Así, sería una ejecución limpia. ¿Vale? Entonces, ¿sientes lo que estoy haciendo? ¿Estás haciendo? Sí, puedes hacerlo en tu mano, lo haría en la izquierda. Registramos aquí, ¿cómo le va? Ahora, puedes hacerlo en tu mano contraria, lo mismo que acabamos de hacer. Y lo registraría en este lado. ¿Pero ya que está en la izquierda? Muy buena pregunta. Porque el apoyo, el apoyo en la mesa, ¿vale? Vamos a considerarlo como uno de los elementos de apoyo, o niveles de apoyo que necesita el sujeto para realizar la actividad correctamente. En esta tarea en particular, se vale tener las manos sobre la mesa, ¿vale? Se vale, se vale que él tenga las manos sobre la mesa y sobre la mesa yo decirle, sientes lo que estoy haciendo y hazlo tú. Ahora, hazlo en tu mano contraria y verificamos. ¿Listo? Las tareas que vienen a continuación, no se puede apoyar en la mesa. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí, verde, amarillo, rojo, esta primera actividad, reproducción de posiciones de los dedos en mano contraria. Bien, allá ustedes. Más. Verde. Sí, listo, perfecto. Entonces, ahorita vamos con el reconocimiento de objetos. El reconocimiento, ¿qué preguntas tienen? Reconocimiento de objetos. El reconocimiento de objetos, ¿cuál es la idea con el reconocimiento de objetos? Primero, el objeto que vayamos a reconocer no debió haber estado a la vista de la persona que vamos a evaluar. Ejemplo, yo no podría utilizar para mi proceso de evaluación ni mi celular, porque está a la vista, ni el micrófono porque está a la vista, nada que esté a la vista. Y tampoco que cuando yo, supongamos, lo tengo escondido en el cajón, pero cuando lo voy a agarrar, se me cae y suena. Suena como una moneda. ¿Ustedes han escuchado una moneda? ¿Listo? O sea, implicaría por lo tanto que ya ese objeto no lo podríamos utilizar en el proceso de evaluación porque la persona conoció por otra modalidad sensorial. Estamos evaluando el conocimiento por la modalidad táctil, memoria táctil, reconocimiento táctil. Entonces, ¿la idea cuál es? Que no hagamos, que seamos ninjas silenciosos con nuestros objetos de evaluación, que no estén a la vista y que si dado el caso están a la vista, cambiemos lo que teníamos presupuestado. ¿Cuál es la característica que necesitamos? En la mano derecha, un objeto semejante a un lápiz. Entonces, no tengo lápiz, tengo color, tengo marcador, tengo lapicero, vale, vale, tengo un pitillo. ¿Listo? Un objeto en la mano derecha, un objeto en la mano izquierda. En esencia, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Que no tengo los dos objetos, no tengo ni anillo ni lápiz. Bueno, ¿qué objetos podrías utilizar? Entonces, algunos llevamos anillos, entonces podemos quitarnos sutilmente el anillo y utilizarlo. Podríamos hacer una búsqueda, o sea, la idea es que ustedes no lleguen, no lleguen a la evaluación sin haber preparado que van a utilizar de, ¿sí? De evaluación. Entonces, si tiene una, puede funcionar también que ustedes digan, ah, bueno, yo tengo una bolsita donde tengo objetos mágicos y en esos objetos mágicos ahí soy recursivo y digo, mete la mano aquí y dime qué hay, qué objetos hay ahí. Y yo puedo tener diferentes objetos. Probamos con una mano y luego probamos con otra mano. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos observar? Para decir, sin errores, con errores o la imposibilidad. Es, hay personas, ¿vale? Hay personas que para el reconocimiento de objetos, ¿qué hacen? Se los llevan a la boca. Entonces, digamos que lo, lo, no lo prueban, sino que a nivel táctil, prácticamente es en el reconocimiento táctil con los labios, con el mentón. Hay otras personas que utilizan la otra mano. Entonces, los vemos que con la mano, están usando la mano izquierda para el reconocimiento y de un momento a otro aparece la otra mano para tratar de dar sentido, ¿vale? Cuando aparece eso, nosotros si lo acierta, o sea, si dice reconocí, entonces lo está haciendo con errores. Si no acierta, estaríamos diciendo que hay imposibilidad. Es decir, una llave la confunde con una USB, no sé, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, los objetos que vamos a utilizar implicaría que nosotros estemos atentos a hacerlo correctamente sería sin ningún tipo de apoyo, ni ver, ni utilizar otra parte del cuerpo para el reconocimiento, sino solo las manos y esa mano en particular si lo puede reconocer o no. Entonces, esto es para el reconocimiento de objetos. Hasta aquí, todo va con los ojos vendados, la tarea 1 y la tarea 2. En la tarea número 3, ya no es necesario los ojos vendados. En la tarea número 3, es que vamos a hacer. Entonces, aquí me tengo que quitar el tapadocas. ¿Por qué? Porque tenemos dos alternativas de aplicación de esta tarea. La primera, decirle verbalmente lo que tiene que hacer. Segunda, mostrarle y decirle haz lo mismo que yo. ¿Vale? Entonces, si optamos, entonces, la primera estrategia sería el lenguaje. Entonces, le vamos a decir, por favor, infla tus mejillas. Entonces, si estamos en pandemia y estamos presencial, supongamos, pues, la idea es que estas tareas las hagamos por lo menos con dos metros de distancia. Bien, mínimamente. Entonces, inflar las mejillas. Entonces, le vamos a decir, por favor, infla tus mejillas. Si la persona con la instrucción verbal no lo puede hacer, ¿qué hacemos a continuación? Haz lo mismo que yo. Y observamos. ¿Listo? Entonces, hacerlo con errores sería que aparecieran otros movimientos diferentes o que inflara un solo cachete o que saliera a babas. ¿Bien? En ese sentido, entonces, ¿qué? Prácticamente es como si estuviera silbando un poco, ¿vale? Entonces, inflar las mejillas. ¿Qué estamos evaluando aquí? El aparato de forma articulador. El aparato de forma articulador es de la nariz hacia abajo, hacia la garganta. Es muy importante que nosotros evaluemos el aparato de forma articulador previo a un diagnóstico de dificultad del lenguaje. ¿Qué estamos diciendo? Que si creemos que la persona tiene dificultades en la expresión del lenguaje, por ejemplo, carro, dice, calo, o calo, ¿vale? Si es así, antes de nosotros decir, hay una dificultad del lenguaje, deberíamos descartar una posible causa. ¿Cuál es esa posible causa? Inmadurez del aparato de forma articulador. Es decir, que yo no controlo voluntariamente mi aparato de forma articulador y como no lo controlo voluntariamente presento estos errores. O sea, por más que yo quiera, yo quiero decir carro, pero no logro poner mi lengua donde tiene que ir y tengo esa dificultad. Entonces, la reproducción de posiciones del aparato de forma articulador nos ayuda a descartar esa variable en la expresión del lenguaje. Entonces, inflar la mejilla. Entonces, le vamos a decir, ¿puedes inflar tus mejillas, por favor? Observamos. Si la persona no lo puede hacer, nosotros haz lo mismo que yo y le mostramos. La siguiente, mostrar los dientes. Entonces, por favor, muéstrame tus dientes. La idea es, al mostrar los dientes, que se muestren ambos dientes, tanto los de arriba como los de abajo. ¿Bien? Entonces, si la persona no lo puede hacer, que muestre completamente haz lo mismo que yo. ¿Listo? Ahora, sacar la lengua. Por favor, pueden sacar la lengua. Si la persona no lo puede hacer, haz lo mismo que yo. Y sacamos lengua y la persona saca lengua. Tocar los... ¿Cómo? Ah, bueno, es importante pedirle que extienda la lengua, que la saque realmente. ¿Sí? O sea, saca la lengua. Si tiene frenillo y no puede sacar la lengua, que sea así ahí o qué. Ah, bueno, si una persona no puede sacar la lengua, ¿Sí? No puede sacar la lengua. Entonces, anotaríamos ahí imposibilidad. O sea, sería un... Si lo pusiéramos en términos cuantitativos, sería un cero. No puede hacerlo. ¿Vale? No puede hacerlo. Imposibilidad. ¿La idea cuál es? Por el frenillo sublingual. Claro. Nosotros entonces diríamos que uno de los errores que se presentaría en el aparato fonoarticulador no es debido a una debilidad del factor sinestésico, sino una condición orgánica del frenillo sublingual como causa explicativa. ¿Sí? ¿No puede ser de 5 a 12 años? De 5 a 12 años. ¿5 a 12? Entonces, ¿qué otro elemento es importante? Tocar los labios con la lengua. Entonces, tocar los labios con la lengua significa que nosotros necesitamos recorrer los labios completamente. ¿Vale? Entonces, recorrer los labios con la lengua. Por favor, toca los labios con la lengua. Podemos acompañar esa instrucción diciéndole recorrer completamente los labios. Para poderlo nosotros ver necesitamos que lo haga por fuera. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a observar ahí? ¿Qué vamos a observar ahí? Vamos a observar si hay una lengua que salta, entonces, brinca, viene recorriendo y ¡pum! Llegó acá. Pues una lengua que cuando va recorriendo se sale de los labios y empieza a prácticamente dejar completamente babiado o se empieza a salir la baba por un lado. ¿Sí? Entonces, cuando se presenta eso, tendríamos errores. La imposibilidad sería que intenta recorrer la lengua pero salta y no logra completar el delinear, digamos, los labios. Sí, digamos que la ejecución correcta sin errores sería delinear completamente los labios. Entonces, un criterio puede ser si nosotros observamos y le brilla como por fuera de los labios con salido hay errores. Hay errores. Bueno, si la persona no lo puede hacer y les toca hacerlo a ustedes, pues si ustedes tienen dificultades, si ustedes le brincan lenguas, si ustedes pues es importante porque la persona lo va a hacer tal y como usted lo hace. O sea, si él no tiene problemas, ve quién le saltó la lengua, también lo va a intentar hacer. Entonces, ¿qué otro aspecto ahí es importante? Pues no hacer lenguas coquetas, ¿no? Esa es lengua seductora, así es. Nada fuera de lugar, ¿no? Voy centrado en el proceso de evaluación, ¿sí? Bueno, y el último punto es soplar o silbar. Entonces, si la persona no sabe silbar, si la persona no sabe silbar, entonces le pedimos que sople. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para evitarnos complicaciones? Sugerencia. Que ustedes pongan una hoja de papel o le pidan a la persona, bueno, en la virtualidad, pues no hay problema, se va a ver el computador, la cámara, ¿no? Pero, si están en la presencialidad, la idea es que ustedes digan, por favor, y ponen una hoja y le dicen, por favor, sopla la hoja. ¿Por qué? Porque si estamos notando debilidades en el control precisión motora, muy seguramente ¿cómo será la ejecución? Va a ser mucha baba. Entonces, desde esa perspectiva, pues, mejor que se babe la hoja y no usted, no termine usted, pues. Entonces, soplar silbar lo podemos hacer de esa manera con una hoja de papel en el medio. Ahí tendríamos entonces la reproducción de las posiciones del aparatófono articulador. A continuación vendrían la repetición de sílabas y sonidos. Entonces, en la repetición de sílabas y sonidos nos vamos a cubrir por un momento nuestra boca. ¿Por qué? Porque la idea es que no tenga pistas visuales de cómo nosotros producimos esos sonidos. ¿Bien? Entonces, prácticamente, pues, el tapabocas nos queda genial. Lo usamos y ya podemos hacer eso. Si no tuviéramos tapabocas, entonces, pondríamos básicamente o la hoja de respuestas delante. ¿Bien? O apagamos la cámara. ¿El asunto cuál es? Le vamos a decir a la persona, por favor, repite después de mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una por segundo. ¿Listo? No sirve supremamente rápido y tampoco completamente lento. ¿Listo? Entonces, la, na, la. De esa forma, una por segundo. Entonces, de esta, como vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, vamos a ir en este orden y luego aquí, luego acá. Profe, me equivoqué. Dice así, así. Bueno, no importa, pero la recomendación es que lo hagamos siempre en ese mismo orden. Entonces, sería, repite después de mí, cuando yo termine, inicias tú. la, na, la. Ahora tú. Y yo registro aquí cómo lo escuché. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la persona diga la, 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 o na, 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 o un cambio allí. ¿Qué fonemas hay? Si tú, claro, es una muy buena pregunta porque si ustedes notan los fonemas que están aquí, los fonemas ¿qué son? Los sonidos de nuestro lenguaje. La representación gráfica del fonema le llamamos grafema. Es decir, cuando yo escribo, estoy haciendo grafemas. Entonces, yo escribo la A. Esa A es la representación gráfica de el sonido A, del fonema A. Estas fonemas, estas sílabas y estas sonidas tienen punto y nodo de articulación muy cercano. ¿Eso qué significa? Que la lengua, el aparato fonarticulador varía por pocos momentos para poderse producir. Entonces, los fonemas que nosotros vamos a utilizar, la idea es que siempre utilicemos, si no tenemos la tarea, si no tenemos el instrumento, utilicemos siempre fonemas que estén cercanos, palabras que son cercanas, que yo puedo confundir, dado, con dedo, tía, con día, ¿sí? Buscar de ese tipo, igual, también hay listado de palabras para trabajo de conciencia fonológica, pero eso ustedes lo van a ir, lo van a ir aprendiendo. Entonces, pero siempre tener en la mente que las tareas lo que van a tratar de hacer es desafiar el factor, o sea, lo van a retar. ¿Cómo retamos el factor de precisión motora? Con umbrales muy finos entre un punto y modo de articulación y otro. Entonces, la, la, ambas, la lengua, va en el paladar, pero no en el mismo lugar. Entonces, la, na, la. Ahora tú y copiamos. Re, se, re. Ahora tú y copiamos. Mi, bi, mi. Es muy importante que para la aplicación de esta parte de la tarea, ¿cómo debería encontrarse el ambiente? ¿Ruidoso o silencioso? Silencioso. Entonces, en el concepto de evaluación, recordemos que hacíamos un triángulo y decíamos un elemento es el instrumento, otro elemento es el ambiente. Por lo tanto, un ambiente ruidoso podría jugarme a mí como evaluador de que diga hay debilidades en el factor pero resulta que no me escucho bien. Sí, digamos que podemos repetir una sola vez, ¿vale? Podemos repetir una sola vez y solo en casos en los cuales yo diga pasó algo que hizo ruido, en situaciones en las cuales decimos nosotros es necesario pudo haber afectado ese ruido y repito. Ah, bueno, aquí es importante que nosotros copiemos tal cual como lo dice la persona, ¿vale? Entonces, si por ejemplo colocamos un chulito estaríamos diciendo que lo hizo igualito, la, ¿vale? Pero si colocamos una X yo no sé qué fue lo que dijo, si fue las, si fue nar, si fue entonces es bueno que lo apuntemos porque cuando estemos dando el informe diríamos este paciente presenta errores cuando va a decir nada dice lo que dijo en el error puede ser chulito y si no escribimos yo por ejemplo ¿qué hago cuando registro? registro todo o sea, yo escribo la, 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 tal, 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 pues, ya cada uno como lo pero si es más importante saber en términos de que podamos ser precisos el chulito nos dice claro, es esto pero la X nos deja un poco perdidos ¿listo? o sea, se equivocó pero no sabemos bien cómo y los errores que es lo que nosotros vamos a capitalizar los errores son los que nos indican a nosotros cuál factor neurocicológico está de él es decir, dime tu síntoma y te diré como tu singularidad tu error me indicará lo que es específico para ti esto es muy casuístico entonces podemos tener dos pacientes con mismo diagnóstico supongamos dislexia dificultad para leer pero el factor neuropsicológico débil que causa la dislexia puede ser distinto entonces nosotros no hablaríamos de una dislexia general para todos creo que hablaríamos más de factor neuropsicológico específico a tratar bueno esta es la repetición de sílabas y sonidos ahora viene la organización cinética de los movimientos entonces si habíamos hablado de precisión motora ahorita vamos a hablar de fluidez motora factor cinético entonces el factor cinético que nos ¿cómo lo evaluamos? por ejemplo a mí particularmente cuando trabajo con niños me gusta empezar con esta tarea empezar por aquí ¿por qué? porque es lo que les decía en sesiones anteriores si yo te prometí que íbamos a jugar que esta evaluación era divertida que era disfrutable pues yo te comprometo yo me comprometo con eso y te lo voy a probar entonces esta tarea esta tarea que les voy a explicar ahorita pues es para iniciar con el niño o sea sugerencia pueden empezar por ahí ¿por qué? la tarea consiste en que ustedes se ubican al lado del niño es decir cuando ustedes están ahí sentados entonces prácticamente ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? como vamos a estar por acá yo diría al lado de ella y le dirían haz lo mismo que yo ¿ok? y entonces ¿qué sería? hacer lo mismo que yo entonces vamos a que se vea así entonces supongamos yo tengo mis manos aquí muy bien ¿sí? y le vamos a decir haz lo mismo que yo entonces ¿cómo estaríamos nosotros? claro estaríamos ahí porque se me apreza que se caiga entonces así ¿sí? y cuando estamos ahí le vamos a decir a la persona haz lo mismo que yo y empezamos abrimos por ejemplo la izquierda y posteriormente la mano derecha entonces estamos así y le decimos haz lo mismo que yo ¿listo? y entonces estamos haciendo esto él empieza y yo ya dejo de hacerlo y le pongo a par y que le hago ah 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 no ahí sí entonces sí eso no puede pasar creo que no más fácil y es ¿cómo lo haríamos entonces? si tuviéramos una dificultad para ti como evaluadora hazlo lento lento lo más lento que se pueda supongamos que este tenga imposibilidad de la premia ¿vale? yo lo puedo hacer lento va a ser lo mismo que yo una vez que él ya lo ha cogido ¿vale? ya lo cogió o sea que ya tiene la fluidez motora tan 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 con esa velocidad yo ya me voy a poner acá como si fuera el experto que no tengo dificultades ¿sí? le digo hazlo hazlo puedes hacerlo más rápido intenta hacerlo más rápido entonces empezamos a ver cómo al subir la velocidad empiezan a aparecer errores ¿qué tipo de errores pueden pasar? ¿qué? está así y uno nuestro hace esto para ellos o hacemos lo con unos veros o empezamos esto de acuerdo ¿sí? ¿vale? entonces en esas dos ideas tendríamos la ejecución con errores una ejecución perfecta sería una ejecución porque no hay digamos otros movimientos asociados que es fluidez motora que independientemente de ¿ustedes me estaban escuchando? que independientemente de la velocidad de la velocidad con la que yo lo hago no se notan errores ¿vale? entonces la fluidez motora la fluidez motora digamos que nos dicen mano izquierda extendida mano derecha cerrada que empecé al revés mano izquierda en vez de estar cerrada en vez de estar abierta la tenía cerrada no importa o sea la mecánica es una mano abierta y la otra mano debe estar cerrada y luego la secuencia fluidez motora ¿por qué estamos evaluando este factor de esta manera? porque decíamos que el paso es fluido de un eslabón motor a otro eslabón motor un eslabón motor cualitativamente hablando sería así tiene una característica de mano abierta diferente a mano cerrada el paso fluido de un eslabón motor con estas características a estas características fluidamente cinético ¿vale? entonces coordinación recíproca de las manos y que lo haga y 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 lo haga lo más rápido que pueda registramos entonces perfección errores imposibilidad para hacerlo ¿listo? imposibilidad para hacerlo sería que realmente no puede alternar fluidamente entre un movimiento y otro ¿vale? se vuelve un poco robotizado entonces en pacientes con Parkinson como para que una vez vayan pensando en los adultos mayores los pacientes con Parkinson en este tipo de alteraciones neurodegenerativas deterioro cognitivo la fluidez motora porque a veces creemos que el Parkinson su indicador clínico es el temblor en las manos ¿bien? realmente el indicador clínico de Parkinson no es el temblor de manos el indicador clínico de Parkinson es la dificultad para iniciar el movimiento o para detener el movimiento por lo tanto si yo tengo temblor en las manos no significa que tenga Parkinson entonces ¿cómo podemos evaluar un paciente adulto lo paramos con los pies a la altura de los hombros nos hacemos detrás y lo empujamos hacia atrás si el paciente se cae le cae le cae por eso lo hacemos detrás para decidir pero típicamente ¿qué haríamos detrás? si nos vamos para atrás por regir el movimiento ajustar el movimiento la posición del movimiento entonces me quedo como en una inercia del movimiento o sea cuando tengo debilidad cinética ¿ustedes me escuchan cuando yo hablo desde esta distancia? sí, perfecto listo entonces si yo si yo tengo la posibilidad para fluir de un movimiento me quedaría estancado el movimiento acuérdense a mí me dediques cuando se queda en el estafócito cuando está hablando ¿sí? indica debilidad del factor ¿sí? cuando un paciente va caminando y se aparece un obstáculo y se choca con ese obstáculo por más que lo vio el dificulto debe este factor ¿vale? entonces esa fluidez ¿sí? ninguna es la conozcó 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 pero me dijo la conozcó la conozcó ella lo que tenía problemas con desestabilidad cuando mandaron con otra y la otra de los hombres porque no falta gente un pueblo que no de la si es que a veces por eso es tan importante que ustedes lo que el compañero preguntaba frenillos subtinguales el uso de frenillos a veces uno dice vení pero no puede producir ese sonido y entonces creemos que es un problema de expresión del lenguaje cuando es una condición digamos biológica que se puede corregir con que le salga el diente que pasa que pasa entonces o sea que le estaríamos haciendo a nuestro oído ponemático porque el hecho de que yo tenga retenedores frenillos ausencia de dientes etcétera y yo no pueda producir un sonido eso me estaría afectando a mí en términos de la retroalimentación de lo que yo discrimino de el lenguaje hablado significa por lo tanto que cuando decimos casa si yo no tengo la conciencia de la s desarrollada le podría escribir perfectamente casa con z porque eso no lo no lo he desarrollado entonces porque vaca versus vaca vaca se hace énfasis y entendemos que es v si nos dictaran de esa manera nos dijera vaca difícilmente nosotros tuviéramos dificultades para escribir vaca correctamente entonces es importante que nosotros entendamos que la estimulación es decir la experiencia lo que nosotros diariamente hacemos nos retroalimenta ustedes están hablando con alguien ustedes nos están fijando donde ponen la lengua y demás ustedes se escuchan y dicen me equivoqué o sea dije caro perdón carro y ya se corrige bien perfecto tiene esa posibilidad gracias a ese oído ponemático entonces aquí cambiamos ahora intercambian posiciones de los dedos en la intercambio de posiciones de los dedos básicamente lo que hacemos es en esta mano supongamos que tenemos el dedo en ok y en la otra mano no lo tenemos en ok lo tenemos abierto y el intercambio de posiciones entonces sería pues la alternancia entre estos dedos básicamente ¿vale? entonces pulgar inicia ahí inicia el pulgar estamos cambiando continuamente entonces vamos a notarlo trata de hacerlo más rápido y notamos entonces si aparece esto aparecen más dedos aparecen más movimientos ¿listo? si ustedes por ejemplo dicen no yo quiero complicar un poquito la existencia de mi paciente entonces ustedes pueden por ejemplo proponerle esta misma tarea pero hacen esta secuencia de seguir de manera recíproca puede que en esta mano vaya primero el índice y en esta otra mano el uno entonces ya no ya ni siquiera uno pues ¿sí? pero si nosotros diciéramos prepararnos si nosotros dijéramos todos estamos envejeciendo estamos haciendo para enlentecer el proceso de envejecimiento ¿qué habría que hacer? uno lo que ustedes están haciendo es ir a la universidad eso enlentece el proceso de envejecimiento cerebral aprender un segundo idioma también el hecho de que ustedes deliberadamente se exijan cognitivamente entonces saco resúmenes saco ideas principales hago mapas conceptuales escribo leo ¿bien? pongo a funcionar mi cerebro ayuda a disminuir entonces cuando decimos pulgar índice índice pulgar pues lo vemos bastante sencillo ¿cierto? entonces esa es la tarea en la que consiste ahora en esta copiar y continuar la secuencia ¿cómo lo vamos a hacer? necesitamos una hoja completamente en blanco en esa hoja completamente en blanco nosotros le vamos a presentar al paciente este modelo ¿bien? este modelo ese modelo se lo vamos a colocar como está aquí de manera horizontal si lo estamos haciendo en la virtualidad entonces le diríamos al paciente que copie en su hoja en blanco esta secuencia iniciando desde el extremo izquierdo hasta el derecho el que intente no levantar el lápiz ¿listo? entonces ¿qué haría el paciente? ¿qué haría el paciente? tendría que empezar a hacer la secuencia entonces de una vez les digo porque me lo han entregado así a veces yo no sé por qué planas de esto entonces dicen profe yo me muestran lo que hizo sus pacientes y sus pacientes no hacen esto plana no plana no copia la secuencia entonces llegan y hacen esto hasta aquí ya tampoco copia la secuencia siguen la secuencia hasta aquí y termina no tampoco la idea es inicia en el extremo izquierdo de la hoja y sigue la secuencia completamente hasta el final de la hoja y ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a tomar el tiempo desde que pon el lápiz aquí entonces ¿entendiste lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que tienes que hacer? vas a copiar esta secuencia que está aquí la vas a iniciar aquí en el extremo izquierdo y la vas a terminar en el derecho intenta no levantar el lápiz y hacerlo en el menor tiempo posible no recuerda mira para 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 porque la idea es que no siga en esa secuencia para para recuerda lo que te dije no es hacer una plana lo que vas a hacer es empezar en el extremo izquierdo entonces inicia la secuencia en el extremo izquierdo y sigue hasta el extremo derecho entonces digamos que el niño arranca a hacer esta secuencia y ahí se detiene para iniciar plana le decimos no 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 continúa la secuencia ¿vale? porque estamos evaluando factor sinestésico en este caso esta línea tiene una característica motora cualitativamente diferente a la curva por lo tanto el paso fluido de un eslabón motor a otro es factor cinético por lo tanto disgrafías errores en la escritura la fluidez motora escrituras donde el lápiz sobrepasa se parte la punta el niño se cansa estoy cansado me duele pero ya no va a seguir copiando etcétera 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 sinestésico débil pero para corroborarlo necesitamos evidencia no no pasa nada ¿cuál es la diferencia de una vez para la pregunta que tú hacías al principio? ah bien sí entonces vamos a a indicar todas las pruebas que nosotros vamos a usar en psicología la mayoría de ellas pasan por lápiz y papel como pasan por lápiz y papel entonces diríamos agarre maduro o agarre inmaduro ¿qué sería un agarre maduro? el agarre maduro es agarre de tres dedos solo tres dedos ¿vale? no importa la posición no es que yo lo agarro así y así y así pero usted cuenta y dice tiene tres dedos es un agarre maduro si aparecen cuatro dedos o más ¿vale? un agarre de cuatro dedos sería un agarre intermedio y el agarre tipo garra es decir que usted lo agarra con toda la mano es un agarre es un agarre inmaduro ¿vale? pero para facilitarnos la vida nosotros vamos a usar solo dos criterios es decir agarre maduro tres dedos agarre inmaduro cuatro o más dedos ¿listo? entonces fijamos la lateralidad izquierda a derecha diestro o zurdo normalmente nosotros tenemos cruzadas nuestras funciones psicológicas ¿en qué sentido? que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo entonces las personas zurdas tienen una mayor dominancia del hemisferio derecho ¿qué implicaciones tiene eso? pues que en últimas lo que está diciendo es que las personas zurdas tienen mayor 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 dominio mayor desempeño mejor desempeño a nivel viso espacial y las personas del hemisferio izquierdo es decir diestras tienen mejor dominio verbal en ese sentido en ese sentido las letras los números son de las personas diestras mientras que las figuras son de las personas zurdas en ese sentido entonces hay algo hay algo importante acá y es que ahorita vamos a ver que estas figuras por ejemplo se hace la copia con ambas manos entonces vamos a ver como la razón está digamos en ese aspecto pero volviendo acá copia de la secuencia entonces nosotros ¿qué vamos a mirar? hay secuencias hay secuencias que tienen hay secuencias que tienen la línea por ejemplo que arranca la copia ¿vale? y en vez de cambiar de secuencia se quedan pegados en la secuencia entonces siguen haciendo la montañita hay personas que empiezan a cambiar de dirección entonces empiezan a subir o empiezan a bajar cualquiera de esas vías alternativas nos indicaría debilidades en el factor sinestésico ¿bien? estoy volviendo nuevamente a el tiempo el tiempo entonces esa es la copia de la secuencia ahora memoria audioverbal y visual entonces factor de memoria de características visuales o de características audioverbales entonces vamos a empezar con audioverbal involuntario y voluntario entonces ¿qué quiere decir el traducido en castellano voluntario y voluntario? que voluntario sería que yo te voy a decir oye te voy a hacer unas preguntas esta es una prueba de memoria préstame mucha atención es voluntario involuntario sería que yo le digo escucha con atención estas palabras pero no le voy a decir que se las voy a preguntar más adelante entonces ¿cómo es la primera etapa del proceso de evaluación? empezamos por involuntaria y luego voluntaria entonces memoria involuntaria ¿qué le vamos a decir al paciente? le decimos escúchame con atención cuando te voy a decir unas palabras y tú las vas a tener que repetir al final cuando yo termine entonces foco duna piel ahora tú obviamente obviamente pero a veces creo que no es tan obvio esto no lo va a estar viendo el paciente ¿cierto? o sea solo le vamos a decir al paciente escuche con atención porque puede pasarles que estén compartiendo pantallas y les olvido y tienen esto pues no tiene sentido evaluar memoria audioverbal así entonces foco duna piel ahora tú registramos lo que él nos dice ¿qué pasa? que como son si ustedes notan son palabras de un uso poco frecuente si estuviéramos en Persia de pronto duna sería muy frecuente para nosotros si estuviéramos en Arabia donde ¿qué es una duna? una duna es una montaña de tierra ¿no? ¿sí? en los desiertos para nosotros es muy poco usual por eso nos vamos a encontrar casi nunca mentalidad de memoria mamá papá tío tía porque son palabras que usamos frecuentemente ¿vale? las palabras que se usan en evaluaciones de memoria son palabras de uso poco frecuente entonces foco duna duna ahora tú ¿qué puede pasar? que él diga foco o lo puede cambiar por poco que duna la puede cambiar por luna ¿por qué? porque cuando está haciendo el proceso de registro dice no pero yo escuché luna pero no puede ser sido duna debe ser luna ahí estamos hablando de una sustitución semántica cambia una palabra por otra porque dicen yo nunca he escuchado duna no puede haber sido duna pero ¿entonces eso se asociaba con lo que escuchamos en común? sí normalmente las personas tienden a asociarlo con aquello que es semejante para ellos lo que decíamos hoy en la mañana que el almacenamiento de la información depende en gran medida del significado que tiene para mí entonces aquí la memoria la estaríamos evaluando en términos de qué tanto la persona registra la información tal y como es dicha ¿qué me ibas a decir tú? creo que ¿cuál es una diferencia entre la persona que tiene una experiencia y te daría a otro de los padres la diferencia entre la cantidad de los que no se pueden el trabajo también tiene que ver con la de los 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 Ok, voy a, voy a, a ver si te entendí la pregunta, ¿vale? Es como, como para que estemos así súper seguros de contestarte. Según lo que, lo que te entiendo es que hay el efecto, digamos, de la experiencia en la memoria. Es decir, personas que están familiarizadas con la ermita, por ejemplo, o personas que están familiarizadas con estas palabras, van a tener, pues, cierta ventaja sobre otras personas que nunca las han escuchado. ¿Sí? ¿Eso es como tu inquietud? Sí. Ok. Ok. Vale. Nosotros en las tareas de memoria, normalmente no acostumbramos repetir. Va solo la primera vez. Por eso, la evaluación de memoria, pues, debería estar en un ambiente súper silencioso. Entonces, podemos, no decir, ah, pues, nos equivocamos porque, ¿listo? Si no, que sea un asunto más. Sí, o también hay papas que, hay papas que intervienen, ¿no? Entonces, ¿qué? Es el papá que dice, poco, poco de una piel. Entonces, realmente... Sí, exacto. Entonces, digamos que la coerción, la... Sí, es importante que tengamos un espacio, digamos, de evaluación, que no tengamos esa dificultad. Entonces, para contestar a la pregunta de la compañera, la experiencia sí juega un papel importante dentro de la memoria. Es decir, nosotros vamos a evaluar como... Si nosotros cogemos un conjunto de palabras que nunca hayamos escuchado, por ejemplo, del mandarín, me las muestran y luego me dicen ¿cuáles de este conjunto de otras palabras te gustan o prefieres? Normalmente, lo que nosotros vamos a atender es a que las que vimos en una primera ocasión, aun cuando no significan para nosotros nada, se los hacen familiares. Ya las vimos previamente. Entonces, va a ser más fácil para nosotros como recordarlas. Entonces, en ese sentido, el número de palabras, es decir, si en la primera serie yo le digo, repite después de mí y terminamos y él me dice, foco, duna, piel, y yo lo registro tal cual. Aquí sí es importante que registren tal y como lo escuchan. Pues, vale también que pongan chulito, pues, si uno dice, ah, listo, foco, igualito. Pero cuando hayan cambios, los ponen. Entonces, pasa esto, y luego seguimos con la siguiente serie. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esa repetición de la primera serie, omite una palabra? Digamos, no dice duna o la cambia por luna. ¿Qué va a pasar en la vocación? Muy seguramente, cuando me diga, cuando yo le diga, ¿qué palabras te acuerdas de la primera lista que te dije? De la primera serie de palabras que te dije. Me va a decir, luna, foco, piel. ¿Por qué? Porque como registramos, así mismo evocamos. Y nosotros no vamos a corregir. O sea, nosotros no podemos decirle, no, no es luna, es duna. ¿Vale? No va a pasar así. ¿Listo? Ah, ok. Como no es necesario, aquí no estamos evaluando la precisión motora, ni esos aspectos, no hay problema, se puede ver. Se puede ver. Entonces, le decimos la serie de palabras, ahora tú, la copiamos, y le decimos, muy bien, ahora escucha esta siguiente, bruma, gasa, luz. Ahora tú, bruma, gasa, luz. ¿Te acuerdas de la primera serie de palabras que te dije? Eso lo registramos aquí. ¿Te acuerdas de la segunda serie de palabras que te dije? Y lo registramos aquí. Esa es memoria involuntaria. ¿Listo? Memoria involuntaria. ¿Cómo, cómo? Que si... Ah, ok. En la vocación, hacemos el mismo proceso de registro. Si lo repitió idéntico, chulito. Si hay algún cambio, lo apuntamos. Y si no lo dice, lo dejamos vacío. O sea, no dijo nada, olvidó duro. ¿Listo? Lo dejamos vacío. No, no recordó ninguna. ¿Listo? Eso nos, ahorita, más adelante, pues vamos, ¿qué nos está indicando esto? Debilidad en el factor de retención audioverbal. ¿Qué vamos a mirar nosotros? Si mejora cuando es voluntaria. Entonces, ¿cómo se da la condición de aplicación voluntaria? Si esta es involuntaria, entonces la voluntaria sería decirle al paciente, muy bien. Presta mucho atención, porque te voy a volver a decir unas palabras, pero las vas a tener que recordar. ¿Ok? Si en la instrucción anterior no le dijimos que las tenía que recordar, solo le dijimos, escucha con atención y repita después de mí, primera serie, tal, segunda serie, tal, te acuerdas de la primera serie, te acuerdas de la segunda serie, y ya. ¿Ahora qué le vamos a decir? ¿Te acuerdas? No. Lo que vamos a decir es, escucha con atención, porque estas palabras te las voy a volver a preguntar más adelante. ¿Listo? Te las voy a volver a preguntar más adelante. Foco de una piel. Ahora tú. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en últimas? Tenemos prácticamente, prácticamente, por lo menos, dos ensayos. Uno, el primer ensayo es involuntario. El segundo ensayo es voluntario. ¿De qué nos sirve a nosotros eso? De poder rastrear las estrategias de memoria. Es decir, que nuestro paciente, deliberadamente, cuando se le dice, mira, hay, supongamos que en la evocación involuntaria no recordó ninguna, como el ejemplo que decía el compañero, no recordó ninguna palabra, o emitió alguna de ellas. Se esperaría que en la voluntaria, cuando ya él sabe, se tiene que recordarlas, pues prácticamente, esa palabra que olvidó, o ese conjunto de palabras que olvidó, aparezcan en la evocación. ¿Listo? ¿Qué sería interesante? Que nosotros podemos mirar ahí. Podemos mirar, por ejemplo, ¿Cuánto es el mínimo? nueve figuras. Para un niño, hasta los nueve años. Para una persona mayor de nueve años, se acostumbra a doce. ¿Bien? Ese es como el, el intervalo, porque recuerden lo que decíamos, siete más o menos, nueve, ítems. Entonces, tenemos nueve palabras para menores de nueve años, y para mayores de nueve años, ya serían doce palabras, o doce dibujos. Entonces, ¿Qué vamos a anotar, por ejemplo, nosotros en la memoria? ¿Cómo cambia? Entonces, digamos que, voluntaria en voluntaria, ah, bueno, cuando es voluntaria, ya deliberada, él organiza la información. Entonces, dice, por ejemplo, ah, bueno, yo voy a coger, y primero, voy a decir la palabra que olvidé. O sea, la primera palabra que recuerdo, es la primera palabra que, en el ensayo pasado, había olvidado. Ah, bueno, esa es su estrategia de memoria. Así como cuando uno dice, esta me cuesta mucho, pues la voy a soltar de una, porque me cuesta mucho recordarla, evocarla. ¿Listo? Entonces, se aplica de la misma manera, solo que la instrucción lo único es que cambia, que le decimos, te vamos a preguntar. Tienes que recordarla, porque te la voy a volver a preguntar. Es lo único que cambiaría en la aplicación, y tomaríamos la misma condición de aplicación. Podemos analizar más cosas, pero creo que por el tiempo, voy a dejarlo ahí. para que sigamos. A nivel visual, a nivel visual, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos, ¿qué utilizamos? Utilizamos, no, tengo un deber moral. Voy a darlo, lo que les... Entonces, ¿qué analizamos en la memoria? Analizamos, a nivel cualitativo, efecto de primacía, ¿qué es el efecto de primacía? El efecto de primacía quiere decir, que la primera palabra que escuchó, es la primera palabra que evoca. Entonces, lo miramos en la primera evocación, siempre. Entonces, acabamos de decir, repite después de mí, entonces yo digo, foco de una piel, ahora tú. ¿Te acuerdas de la primera serie de palabras? Ahí vamos a mirar, si hay efecto de primacía, o de recencia. El efecto de primacía sería, que repite la primera palabra, que escuchó, de primera. Es la primera palabra que evoca. El efecto de recencia, sería que la primera palabra, que dice de esta serie, es la última palabra, que escuchó. Y, también podemos mirar, sino que en esta, no se nos puede dar tan fácilmente, es que yo puedo organizar semánticamente las palabras. Es decir, yo puedo decir, estas palabras, hay unas que son partes del cuerpo, hay otras que son frutas, hay otras que son, y eso me ayuda a organizar la información. En este caso, difícilmente, uno podría, digamos, decir, bueno, había una palabra que era, parte del cuerpo, piel. Por ejemplo. Entonces, podríamos mirar, ese tipo de aspectos, que no están como tan explícitos, dentro de la tarea. También, podríamos hablar de, curvas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir una curva de aprendizaje? Quiere decir, que nosotros podemos rastrear, si a medida que aumentan los ensayos, la persona aprende, o desmejora su aprendizaje. Entonces, una curva de aprendizaje ascendente, es una curva que, indica que ha mejorado su aprendizaje, una curva descendente, ha desmejorado, una curva fluctuante es, que oscila, ¿vale? o baja y luego sube, o sube y luego baja, o una constante. En ese sentido, en ese sentido, en esta tarea nos interesa saber, es, si hay debilidades, qué tipo de errores se presentan, en el factor de retención audioverbal. A nivel visual, entonces, viene, copia de letras con la mano derecha. ¿Por qué? Copiamos las letras con la mano derecha, porque asumimos que, el hemisferio dominante, por decirlo así, entonces, si yo soy zurdo, igual, voy a copiar, las letras con la mano derecha. Y vamos a mirar entonces, entonces, ¿cómo se da esta tarea? Le ponemos a la persona, estos son los estímulos que están aquí, L, S, O, N, B. Ponemos, esto que está aquí, voy a girarlo. Entonces, ponemos esto, así, ponemos una hoja en blanco, y le pedimos a la persona, que con su mano derecha, copie estas letras. ¿Vale? Y colocamos entonces, copia mano derecha. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el paciente empieza, por ejemplo, a colorear esto. O sea, empieza a ser idéntico, la figura. La idea es que, no, no es necesario. Es que se identifique la letra, la L, la S, ¿listo? Y una vez hecho eso, ¿vale? Una vez hecho eso, entonces, retiramos la copia, de la figura, de estas letras, y, el modelo, y ponemos una hoja, completamente en blanco, y le decimos que, con la mano izquierda, dibuje, lo que recuerda, de esas letras. ¿Vale? Y luego, con la mano izquierda, va a copiar estas figuras. Entonces, con la mano izquierda, le ponemos este modelo, hoja en blanco. Copia, copia con la mano izquierda. Copia con la mano izquierda, ¿listo? Y luego, retiramos el modelo, y, reproducción con mano derecha. Entonces, si nos vamos acá, si nos vamos acá, tenemos, copia de letras, entonces, copiamos letras, con la mano derecha, reproducimos con la mano izquierda, copiamos figuras, con la mano izquierda, y reproducimos con la mano derecha. La idea es, hay personas que son ambidiestras, que usan muy bien las dos manos. Marcar cada hoja. Esta es una copia con mano derecha, esta es una reproducción con la izquierda, así sucesivamente, para que luego podamos calificar. Lo mismo que vamos a observar, imposibilidades, errores, o la ejecución perfecta. En la memoria, me voy a descargar, en la memoria, audio verbal, ahí aparece una cosa, que es nueva, que se llama interferencia, interferencia homogénea, o heterogénea. En este caso, ¿qué es una interferencia? Un obstáculo, ¿cierto? Es un ruido. Por lo tanto, antes de que se me empague, por lo tanto, la interferencia, interferencia heterogénea, ustedes, ¿qué características, o qué modalidad estamos trabajando aquí? Esta es una modalidad, audio verbal, o visual, visual, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando los ojitos, visión, ¿listo? Por lo tanto, esta es una tarea, que, va en contravía, que hace parte, de una modalidad diferente, a la que queremos evaluar, que sería, una, memoria audio verbal. Entonces, ¿qué estamos diciendo en últimas? Para que no se lo aprendan, como al pie de la letra. Si yo evalué, memoria audio verbal, y quiero evaluar, la memoria audio verbal, en condiciones de interferencia, significa que, si tengo pan, queso y pan, entonces, evalúo, memoria audio verbal, pan, interferencia, y luego, nuevamente, evaluación, otro pan. Entonces, esta interferencia, heterogénea, significa, ustedes saben que es, hetero y homo, ¿cierto? Homogéneo, sería mismo, hetero, sería diferente. si dijera, interferencia, como dice aquí, heterogénea, lo que nos está diciendo es, que hemos evaluado, o que queremos evaluar, la memoria audio verbal, con una interferencia heterogénea. Es decir, que, ha pasado, entre, una evaluación, y otra evaluación, una modalidad diferente, a la que queremos evaluar. un ejemplo, si nosotros decimos, acabamos de dar una lista de palabras, y luego, ponemos a realizar a la persona, una tarea de, memoria, visual, ponemos una lista de figuras, y luego, volvemos a preguntar, por lo que recuerda, de la lista de palabras, estaríamos evaluando, esa memoria, audio verbal, con una condición de interferencia, heterogénea. ¿Bien? Pero, si yo, si yo, cogiera y dijera, lista de palabras, entonces, doy una lista de palabras, poco de una piel, bruma, gasa, luz, ¿no? Y además de eso, digo, voy a dar otra lista de palabras, puma, tigre, casa, niña, pelo, ¿sí? Y vuelvo y le digo nuevamente, ¿te acuerdas de la primera serie de palabras, que te dije hace un momento, si lo pusiéramos en esas condiciones, ya no sería una condición de interferencia heterogénea, sino homogénea, porque estamos en una misma modalidad. Entonces, si lo que estamos hablando es, de evaluación, con condiciones heterogéneas, significa que tenemos, un inicio, en una modalidad, una interferencia heterogénea, que sería de cualquier otra modalidad, utilizaríamos de evaluación, y volvemos nuevamente a evaluar, esa memoria, en la modalidad que iniciamos. Entonces, en este caso, hemos evaluado, la memoria visual, y por ende entonces, estamos evaluando en esta parte, y le vamos a decirle a la persona, ¿te acuerdas? Después de haber copiado, con mano izquierda, mano derecha, etcétera, ¿te acuerdas de la primera lista de palabras, que te dije hace un momento? que la repetimos, dos veces, y aquí es algo, completamente espontáneo, o sea, nosotros no vamos a, ayudarle, ¿qué podemos nosotros hacer? De forma espontánea, ¿qué recuerda? ¿Eso que recordó? Poco, ah, me acuerdo de poco, ya, no me acuerdo de más, ¿qué podríamos nosotros hacer? Podríamos decirle, ¿te acuerdas que hay una, que empieza por, ¿te acuerdas? No, ¿para qué? Para nosotros darnos cuenta de, qué tipo de ayuda necesita, pero, en las condiciones de evaluación, utilizamos entonces, de forma espontánea, ¿qué te acuerdas? Lo ponemos acá, ¿qué te acuerdas? Lo ponemos acá, ¿qué significa ello? Le diríamos, ¿te acuerdas de una lista de palabras, ¿te acuerdas? ¿Cuáles te acuerdas? Yo te dije también, una, una lista de palabras, ¿te acuerdas? ¿Listo? Si no se acuerda, le podemos decir, la palabra es que esa, empezaba por, ¿sí? A ver si sucede algo, si no sucede nada, pues, vaya. ¿Qué sucede a continuación? ¿Cómo no? 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 Pues, el perceptivo la que explicó? Yo, la verdad, tenía pensado que íbamos a alcanzar a completar toda la, la tarea, creo que no, no vamos a alcanzar. No, en esta, en esta yo creo que es suficiente con la tarea que tenemos en el primer apartado, o sea, la figura compleja de Rey, creo que nos va a demandar bastante, bastante actividad, ay, pues, ustedes están en segundo y hay que, hay que ajustar porque yo sé que no es la única materia, pues, como que tienen tareas. Entonces, en el de síntesis espaciales simultáneas, en este de síntesis espaciales simultáneas, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar una hoja en blanco y vamos a colocarle a la persona esta, este modelo, así tal cual y le vamos a decir a la persona que en esa hoja en blanco por favor dibuje lo más parecido posible esta casita, ¿vale? Y entonces, en esa hoja en blanco tomamos el tiempo de ejecución de esa casita, ¿vale? Pero no hay un tiempo límite y registramos ¿qué registraríamos acá? Digamos que es una de las tareas que nos va a indicar como la genética de ese proceso, ¿qué elementos son importantes? Este factor es el factor de análisis y síntesis espaciales que sería dividido en el hemisferio izquierdo perceptivo analítico y hemisferio derecho perceptivo global. Demasiadas cosas, ¿cierto? chicos. Pero es interesante. Sí, es una buena herramienta, es una buena herramienta. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? En la medida que ustedes lo utilicen va a ser mucho más sencillo para ustedes también de entender, sí, de revisar. Entonces, por ejemplo, hacerlo con errores implicaría entonces la ausencia de algún dibujo, algún elemento gráfico, sería esa ejecución con errores, una ubicación errada a nivel espacial, por ejemplo, que la cruz está ahí en la ventana, se pone de otra forma, en otra ubicación, que a la puerta se le pone una cerradura o alguna cuestión así. Ese tipo de elementos, un niño jugando la pelota cuando no está, ese tipo de cosas sería una ejecución con errores. Eso, digamos, a nivel de perceptivo analítico, que es importante también notar en este punto, la proporción, gran micro macrografías. Entonces, el modelo de la casa, digamos que esta es la proporción, debería la casa verse de la misma proporción, ni muy pequeña en la hoja, ni muy excesivamente grande. Si ustedes miran, deberían estar dos líneas aquí abajo, bueno, la nube en este lado, no en este lado, etc. Esos elementos gráficos son los que vamos a mirar en el perceptivo analítico y también vamos a mirar esta tarea, es una de las del perceptivo analítico de por qué en el lenguaje es tan importante y perceptivo analítico, que si quizás no lo entendieron a nivel teórico, de pronto en este ejemplo se va mucho más sencillo, porque la tarea consiste en decirle a la persona, muéstrame dónde el perro camina, detrás de la señora y adelante del auto. Entonces, si me señala esta, hay debilidades perceptivo analíticas, porque no puedo identificar el perro, la señora y el auto y la ubicación espacial de ellos, delante de, detrás de. Por eso, la comprensión de instrucciones verbales depende en gran medida del perceptivo analítico, cuando esas instrucciones verbales son espaciales. O sea, cuando yo le digo a una persona, antes de traerme la Coca-Cola, pásame el sándwich y me pasa la Coca-Cola y luego me pasa el sándwich. Pues no está mal, pues finalmente no lo sé, pero no en el orden que nosotros queríamos ni la forma correcta. Entonces, bueno, esta es la tarea del perceptivo también analítico. Entonces, aquí tenemos el perro camina detrás de la señora y adelante del auto. Síntesis y especiales simultáneas son perceptivo analítico, perceptivo global, copia de letras y de números. Entonces, colocamos el modelo de estas letras, estos números y registramos. Luego viene el de regulación y control. Las letras y los números los encontramos aquí. Colocaríamos estas letras y estos números. ¿Tienes alguna pregunta? Decíamos que vamos a hacerlo teórico, esta parte. vale. Entonces, números y letras y ponemos una hoja en blanco y le pedimos a la persona que la copie tal cual y como está ahí. Si ustedes notan, las, lo que hay que copiar tiene una característica y es que son similares en ubicación perceptiva. O sea, P, B, lo único que cambia es hacia dónde está el palito, hacia dónde está la dirección gráfica. Lo mismo con los números. 6, 9, 8 y 3 normalmente son números donde se entiende si hay debilidades percepcionaliticas equivocarse. Entonces, una vez que hemos pasado por esta copia de letras y números, entonces, vamos a regulación y control. En regulación y control este, básicamente, ¿qué le decimos a la persona? Que ante la palabra rojo dé un golpe y ante la palabra blanco dé dos golpes. Entonces, cuando escuches la palabra rojo o la palabra blanco, según esas instrucciones, vamos a realizar una actividad. Ustedes podían construir algo similar. Podían decir, yo voy a aplaudir y esa es mi manera de, no, tengo un niño que es medio musquín y le gusta, entonces, que da un golpe. Entonces, da el golpe. Cuando escuche, ¿no? Cuando escuche, entonces, ante la palabra rojo das un golpe, ante la palabra blanco vas a dar dos golpes. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir? La montaña está cubierta con nieve blanca. Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué les pasa a los estudiantes de noveno y eso? Y eso. Hacen esto, entonces dicen, la montaña está cubierta con nieve blanca y entonces lo miran. Como diciendo, ¿qué hubo? ¿Dónde está el golpe? ¿Sí? ¿Por qué no golpeaste? No, la idea es que nosotros lo hagamos de forma neutra, es decir, la montaña está cubierta con nieve blanca. El niño juega y no lo miramos ni nada, seguimos. El niño juega con la pelota roja porque el golpe, simplemente evitamos nuestros oídos para saber si está o no está porque si le damos información visual a él, es decir, esta información biológica de estamos esperando un golpe, etcétera, pues, digamos que el niño juega con la pelota roja. Por la mañana el cielo es azul. Entonces aquí si aparece un golpe, pues, pues, no sería que nosotros cuando él de un golpe nos lo miremos como neutro, neutro. Bueno, en cualquier momento nos va a sacar, entonces yo lo voy a dejar hasta acá. Espero que disfruten de sus vacaciones. Voy a hablar hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. las diapositivas de la figura de Rey, sí. Este también es de los de pie. Por el grupo, sí. ¿Alguna pregunta a los que están virtual, alguna cosa? No. Vale. No, profe. Muchas gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.